Hola amigos de TOTALCAMPING En este vídeo os queremos enseñar una excursión que sale cerca de hierve y una de las cosas que podéis visitar, con paciencia, por el camino es un poco, en coche es un poco vigecidillo es este castillo, Castilla de Marcuello, un castillo que está un poco en ruinas pero bueno, las vistas son impresionantes a la comarca, como podéis ver en estas imágenes así que si os animáis podéis hacer la visita al castillo y ahí se puede ver la ermita de San Miguel, que está cerca o al lado prácticamente del castillo de Marcuello un castillo que se encuentra ahí esta no es de las mejores visiones, del otro lado sería mejor y aquí el castillo y esto es la vista desde esta parte vamos a ver 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 Gracias por ver el video.